¡Gracias! En 2024 Vale, no lo han dicho tal y como lo estoy diciendo Pero es que, o sea, sí, 100% Va a haber una expansión en 2024 También no va a terminar Destiny Al menos después de esa expansión de 2024 Simplemente va a terminar la saga de la luz y la oscuridad Tal y como dicen También regresa Venus Armas de Stasis Y bueno, otras cosas que quizás no os hayáis entrado del todo Pero oye, aquí estamos para repasarlo todo Y de hecho esto es un vídeo de esta semana en Bungie O sea que el resumen del que os estoy hablando Va a ser un buen resumen Vamos a pasar literalmente por lo que tenemos que pasar Y todo esto son novedades tíos Y pinta muy bien el futuro de Destiny Y vamos a dejarnos de intros y vamos a ir directos al vídeo Comenzando con las noticias Lo primero que vamos a hacer es Quitarnos de encima de esta semana en Bungie Porque la verdad no es que traiga muchas revelaciones Más que las que nos ha traído el estado en Destiny El estado del juego que nos ha compartido El asistente director del juego de Destiny 2 Joe Blackburn Hemos hecho un vídeo al detalle Antes pasando por todo lo más importante Y ahora por cierto os voy a destacar varias otras cosas Que se pueden leer entre líneas Y que de hecho Bungie ha revelado Supongo que no sin querer Porque ellos mismos lo han escrito Pero es que mucha gente ha pasado por desapercibido Muchos temas muy importantes Porque la verdad hemos hablado de otros mucho más importantes Como crossplay, cámara de cristal, fechas y muchos otros temas Pero bueno, pasaremos por eso después de esta semana en Bungie En este como os digo no nos dan muchas más novedades Algunas sí Para empezar nos hacen un resumen del estado de Destiny Que bueno, luego os hago yo un buen resumen En plan muy rápido, ¿vale? Pero también destacan otras cosas que como os digo Han pasado desapercibidas Como por ejemplo el villano del próximo DLC ya confirmado En fin, van a hacer un directo ¿Vale? Con el equipo de desarrollo Con el que suelen compartir temas Sobre el desarrollo temprano De las actividades como En este caso cripta de la piedra profunda Mazmorras y otra serie de misiones secretas En fin, suelen estar interesantes Si os interesa saber más Sobre cómo han sido construidas estas actividades Así que esto lo van a hacer el miércoles 3 de marzo Si os interesa en el canal de Twitch de Bungie.net Luego, por otra parte Nos hablan de las armas rituales Y de cómo ha ido la experiencia con estas Por si no sabéis a las que nos referimos Son las que veis de fondo en pantalla, ¿vale? Son el pulsos de crisol La escopeta de la vanguardia Y luego el lanzagranadas de Gambito Ahora si no recuerdo mal Luego, por otra parte También tenemos las otras armas rituales Que son el lanzacohetes Y explorador de la vanguardia El... Sí, este creo que era el crisol Pistola y francotirador del crisol Y luego el gran cañón de mano Y fusil de fusión de Gambito Todas, la verdad Bueno, casi todas Muy buenas armas O sea, este francotirador Este cañón de manos Muy bueno Y luego, por otra parte Este fusil de pulsos También es muy buena arma En fin, todas estas Tienen sus propios drop rates Es decir, que cada una Tiene X chances De ser conseguida Todas por separado Vienen con una serie De nuevas ventajas Y la verdad es que Están todas muy bien Y bueno, como os digo Todas se obtienen En distintas actividades En ritual, ¿vale? Tenemos un par para Gambito Un par para... La vanguardia Un par para crisol De hecho, alguna más me parece Hay un par de vanguardia Un par de crisol Sí, tres para cada uno De hecho Y bueno, no han estado mal No han estado mal ¿Vale? Hay alguna que no me convence tanto Como el explorador y lanzagubetes Pero oye La verdad están bien Y bueno, dicen que van a añadir Más de estas en el futuro Resumiendo, la verdad No es que no revelen Nada mucho más nuevo Pero saben que comenten Esos temas de vez en cuando Si queréis leerlo al completo Tendréis link abajo En la descripción Luego, malas noticias Aplazan La protección contra DDoS Que nos habían prometido Hace unas semanas Diría meses Ya casi Básicamente Hay problemas ¿Vale? Con los ataques DDoS En consola ¿Vale? Dicen que lo van a aplazar ¿Vale? Porque hay una serie de bugs Que tienen que ser corregidos Antes de poder llevar Esta característica adelante ¿Vale? Antes de lanzarla Entonces Sus equipos Han comenzado A lanzar unos servicios SDR online ¿Vale? Eso será una iniciativa Multisemana Con la que se quieren asegurar De la estabilidad Del servicio A través de todas Las plataformas Mientras están tratando Estos bugs ¿Vale? Para saber si hay bugs Y ver si aumentan Los errores De algún modo ¿Vale? Básicamente van a monitorear Cómo funcionan las cosas Durante las próximas semanas Y ya nos informarán ¿Vale? Cuando estén preparados Para anunciar La protección de DOS ¿Vale? Cuando ya esté todo preparado O sea es un Bueno Puntito En contra De esas promesas Que nos habían comentado Por eso os decía antes Que bueno Por mucho que hablen Hay que esperar ¿No? A ver cómo lo lanzan Y tal Cualquier modo Bueno Por lo general Pinta bien lo que nos comentaron antes No creáis que estoy en contra Pero Hay que destacar esas cosillas De vez en cuando Luego Nueva actualización ¿Vale? Próximo martes Creo que casi Martes 2 de marzo La actualización 3.1.0.2 Con la que se alucinarán Varios errores Esta Como las normales ¿Vale? A diferencia de De la de este martes Que fueron 3 horas de más Es como el resto ¿Vale? Y deberían estar Todo correcto Todo disponible A partir de las 6 de la tarde De España 11 de la mañana En México Es decir A la hora del reinicio Semanal normal Luego Quería leer En este artículo Si mencionaban algo Sobre la ausencia De los campeones En la actividad Presagio Y aparentemente Es un ¿Vale? Un error conocido Y pone No hay campeones En la versión Maestro De presagio Porque no hay Campeones Scorn Que existan ¿Vale? O sea No los hay todavía No sé si con eso Significa que van a añadirlos O que no debería haber aparecido Ese modificador O que deberíamos haber visto O no Porque realmente Solo vemos Scorn Es en plan What? ¿Sabes? Molaría que los añadiesen ¿Sabes? Eso no nos resuelve la duda Sobre si los añadirán o no Bueno De cualquier modo Aquí veis otra serie De errores ¿Vale? Que podréis investigar Más al detalle Tendréis link al artículo Abajo en la descripción ¿Vale? Puede que alguno de ellos Los estéis experimentando Y si tenéis muchos problemas Os recuerdo que podéis Checar estos artículos Para mirar algunos problemas Que están investigando Actualmente Así como este apartado De ayuda Que veis aquí arriba En el que podéis encontrar Todos los artículos actuales Al margen de eso No nos revela nada nuevo Como os digo No iba a ser el más revelador Pero ahora Vamos a pasar A esa otra serie de cosillas Que han pasado por alto De hecho Antes de las que hemos pasado por alto Aquí tenemos un comentario De Dios mío No lo encuentro Joe Blackburn ¿Vale? Que es el que ha hecho el artículo Del que hemos estado hablando Tanto antes Y nos confirma Que la próxima villana De la reina bruja Como suponíamos En parte Muchos suponíamos Que iba a tratar de ser Sabazún Pues es Sabazún ¿Vale? Aún me parece Sí, me parece Que no habían confirmado Nada al respecto Sobre si iba a ser Sabazún O Shiborath Algunos están pensando Incluso la reina Marasov Pero bueno Aquí Joe Blackburn Nos comenta ¿Vale? Sobre cómo Y dice Let's talk about How we're getting to Sabazún Es decir Cómo vamos a llegar a Sabazún Y bueno Esto es The road to the witch queen La reina bruja Así que básicamente Confirma que La reina bruja Es Sabazún ¿Vale? Y que el DLC Tratará sobre ella Muchos lo suponíamos ¿Vale? Pero bueno Es importante confirmarlo Y Como bien dice En el artículo O sea Es un tema muy importante ¿Vale? Porque es que llevan Años Años Presentando a Sabazún ¿Vale? Desde el rey de los poseídos Y puede que incluso antes Hubiese algún guiño por ahí ¿Vale? Pero de cualquier modo Desde el rey de los poseídos Empezó a A mover hilos Detrás de escena Y definitivamente Va a ser una muy importante expansión Ahora Pasando a todas esas cosillas Que nos hemos Pasado por alto ¿Vale? Porque han habido muchas noticias importantes Va a ser entre cosillas Que nos pasaba por alto Y también Un breve resumen ¿Vale? Muy breve resumen De cosas Que nos han comentado antes Importantes Para empezar Es importante destacar La forma en la que han descrito La reina bruja ¿Vale? Y de hecho Básicamente confirman Que va a haber Un cuarto DLC ¿Vale? En lugar de ser una trilogía Para terminar esta saga Va a haber un último capítulo Es decir Un cuarto DLC Cuarta gran expansión Lo cual es importante Y esa Suponemos Que ya será lanzada Para 2023 Porque tened en cuenta Que si van a aplazar Y por si no los habéis enterado Van a aplazar La reina bruja Perdón La reina bruja A principios de 2022 Es un tema muy importante Algunos no os habéis entrado del todo ¿Vale? Porque quizás no sabíais A qué En qué fecha Exactamente iba a ser lanzada Dijeron Finales de 2021 Y tal Pero sí O sea No va a ser Ni siquiera En noviembre Tal Sino a principios De 2022 O sea No sé si meterán otra temporada O qué planean hacer ¿Vale? En ese hueco extra Que se están tomando ahí Pero es bastante Importante Ese aplazamiento Y joder Otra vez Otra vez Bueno Es normal ¿Vale? Por la Por varias razones ¿Vale? Para empezar La situación que estamos viviendo Mucha gente está trabajando Desde su casa Y ahora Estas otras palabras Que también tienen que ver Con la razón por la que se ha aplazado Nos dicen El año pasado Empezamos a planificar La producción de la reina bruja Y nos vimos obligados A tomar la difícil Pero importante Decisión De aplazar su lanzamiento Hasta principios de 2022 Además Nos dimos cuenta De que teníamos que añadir Un nuevo capítulo Después de Eclipse Eclipse Por cierto Era la expansión Preparada para 2022 ¿Vale? Que vendría a ser casi Finales de 2022 ¿No? Y esa Supongo que ya será lanzada A principios de 2023 Más o menos ¿Vale? A menos que Dejuntarlo todo De otro modo Si, será lanzada A principios de 2023 A menos que la aplacen ¿Vale? Ya En fin De cualquier modo Nos comentan Que habrá un nuevo capítulo Después de Eclipse Es decir Es decir Podríamos decir Una expansión En 2024 La cual No estaba previsto Nos dicen Pero eso Rematará La primera saga De Destiny La primera saga De Destiny Son muy importantes Palabras Que creo que Pueden haber pasado Desapercibidas Porque Bueno Fue un vídeo Muy largo El de antes Y eso que Lo único que corté Fueron las palabras Personales Del director Pero sí O sea Sí Eso es muy importante Y quería destacarlo Más en este otro vídeo Luego dicen La reina bruja Implica una importante Evolución En la historia De Destiny 2 Se trata de algo Completamente diferente De todo lo que Hemos probado antes Con personajes Líneas narrativas Buenos Y malos Que se mantendrán A lo largo de Varias temporadas Y expansiones Y lo que es más importante El desenlace De estos títulos De Destiny También supondrá El punto final A la saga Luz y oscuridad Una dicotomía Que comenzó Hace muchos años Con el lanzamiento De Destiny 1 Eso Mira Para muchos Lo ha confirmado A mí básicamente Sí casi que me lo confirman O sea Me va a entender Que después De esta saga De la luz y la oscuridad Hay aún más Más Destiny Y sí Bueno Supo que es de esperar También en términos De Del valor Que tiene Destiny Como videojuego Un juego Que se ha mantenido Durante 7 años Bien Obviamente Ha tenido muchos problemas Pero Pocos juegos Pueden decir lo mismo Por no decir Casi ninguno ¿Sabes? Tal y como lo ha hecho Destiny En cuanto a ser looter Y tal En plan Dentro del grupo De juegos En el que está Y al margen de eso Parece que va a ir Muchísimo mejor Pero con Bastante diferencia Así que Sí Dudo que se termine Destiny Ya me diréis Que opináis vosotros Abajo en los comentarios Pero Sí O sea El fin de la saga De la luz y la oscuridad No me da a entender Precisamente Que sea el fin de Destiny Sino el fin de esa saga De cualquier modo Continúan y dicen Conforme hemos ido Desarrollando La reina bruja Nos hemos ido Dado cuenta De que esta expansión Tenía que marcar El primero De muchos Momentos Determinantes De la historia De Destiny Hay muchos elementos Que nos llevan Hasta la reina bruja O que dependen Directamente De lo que ocurrirá En esa expansión Por lo que queremos Tomarnos el tiempo Suficiente Para crearla Como es debido Empezando Por un extraordinario Primer capítulo Para la reina bruja Así que Bien Bien ¿Qué os parece? Es decir Cuarto DLC En esta saga Esperamos que para 2024 ¿Vale? Tal y como Hemos calculado antes Luego Por lo que me da a entender Eso No va a terminar Destiny Sino la saga De la luz y la oscuridad Y más allá de eso Habrá algo Y bueno Me gustaría que me dejarais Abajo en los comentarios Vuestra opinión al respecto Porque como os digo Hay muchos temas De los que hemos hablado antes Pero estos No se han destacado tanto Ahora Breve resumen Por si no os habéis entrado tanto De lo de antes De cualquier modo Os recomiendo mucho Ver el vídeo de antes Para enteraros mejor Sobre todo lo que hemos estado comentando De todo lo que nos ha dicho el director De cualquier modo Ahí va el resumen Para empezar Va a haber armas y armadura de Stasis En la temporada 15 ¿Vale? Eso pasó algo por alto también Pero sí Y era de esperar también Pero sí Ya queda confirmado Que este elemento Empezará a tener más juego Dentro del juego Y probablemente Podamos esperar escudos De Stasis Teniendo en cuenta Que habrán armas y armadura Luego también La caducidad de armas Está cancelada ¿Vale? Sunsetting Cancelado También regresará Venus Con la temporada 14 Teniendo en cuenta Que nos han confirmado Que regresa Cámara de Cristal ¿Vale? Y que será en Venus 100% será en Venus ¿Vale? Así que es de esperar Que al igual que han traído De vuelta la luna El cosmódromo Y dijeron que van a traer más Con Destiny Con Ten Ball Pues Venus Sea el siguiente También habrá una versión maestra De Cámara de Cristal Más en adelante Y pretenden hacer lo mismo Ese es un breve resumen De lo más importante Y hemos destacado Algunos otros puntos Que no hemos destacado Tanto antes Pero oye ¿Qué os parece? Joder Ha sido mucho De nuevo Recomiendo ver el vídeo De antes Incluso si lo has visto Volver a verlo Porque es que igual No te ha quedado Suficientemente claro Porque se han sido Muchas noticias Y es que Me parece que Nadie es capaz De procesarlas tan rápido Así que Tomaos vuestro tiempo Calma Y daos cuenta De que el futuro De Destiny pinta Mejor que nunca De nuevo Ahí está ¿Sabes? Siempre tengo que recordaros Que ¿Sabes? Una cosa son palabras Y lo que dicen Y otra Lo que hacen Y demuestran Así que ya veremos Pero sí Pinta bien En fin Decidme qué opináis Abajo en los comentarios Bendiciones Que tengáis un buen día Buenas noches Suscribid si no lo estáis Decidle a vuestra madre Que la queréis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete!